Un gallero macutero. Ay, ay, ay. Ay, ¿te le gustaron las galleras? Ay, no, pero mejor. Aquí andamos con Bolívar, que vamos dentro de un rato. Bolívar dijo que vamos a sacar ese ñame hoy. Es el 20. Francis, ¿qué tú haces ahí? Adiós rogando y con el mazo dando. Digo... El huevo de ganza. Un huevo de ganza. Pero ella es de cariño. Me parece igual que usted, porque sin conocer él me dijo, ¿qué es usted? ¿Usted es la quemadora de casado? Aquí está el trofeo de Bolívar. Este es buenísimo. ¿Usted ve todo eso repollito? ¿Ves eso? Por ahí se ve el repollo para arriba. No se ve la vaca. Agárrate. Ahí, ahí, ahí. Agárrate. Ahí, ahí, ahí. La llagua que está para uno. No se la come la vaca. No se la come la vaca. Ah, por lo menos me sabía terminar. No se la come la vaca. Bueno, si no me sabía. Pueblito. Mira aquí, sembrado de... De Bolívar. Mira la materia de melón cómo va. Mira lo dejecito aquí. De los redondos aquí. De los pimentones. Los morrones. hay que sembrar huevo y tengo otra matita aquí te echando vea otra aquí mira qué lindo ese ese no tanto de vida que usted no lo ve si eso está el día que el bolíva se le ofrezca a tati el día que tati quiere hacer un guisito de ajíes esa mata yo la voy a echar para abajo ahora ahora que está empezando a echar flores pero si como ella va de bonita va a echar una hoja ancha y aquí está la vieja aquí está todo en el campo está todo mira la naranja nada más le faltan las cebollas vamos a agarrar más ceñame aquí está ah pero veas que es gordo ah por eso está ahí vamos a echar dos días bolíva sacándolo no está bien como la yuca el día como tres días y medio aquí andamos con bolíva que vamos dentro de un rato bolíva dijo que vamos a sacar ceñame hoy vamos a enseñarle el tronco aquí tenemos una semana por sacarlo y hay dos gallinas grandísimas que casi ni se ven a caigar de abajo no se ven en la cámara que bajan son tan grandes que no se ven vamos a ver si no se ven en la cámara que no se ven en la cámara que no se ven en la cámara esa y tenía mueve a la cabeza y a la cabeza no se sabe donde llega si es el comienzo de la cabeza saben a tener el cuerpo si es el acabo de salón piensas a los mismos Vamos a tener que huyarle, traer la chimoncha de esa raíz y huyarle más o menos el triángulo así. Bueno ahorita, ahorita dentro de un rato van a ver ese ñame ya afuera. ¿Cuál de nosotros está aquí este? Vea, este, este, este. ¿También? Sí, y otro es por ahí un bonito canelo. Wow, esos pollos son de la gallina que nos regaló Vigilio. Ya tenemos pollo, bueno gallo, qué bonito está el fogoncito de tarde, fogoncitos de incendie. Aquí están todos los pollos y las gallinas como esperando maíz. ¿A esta hora es que ellos comen? Ellos comen entre las cinco, pues ellos comen en la mañana. A veces hay mucha comida en las dos, en las dos, en las dos. Porque en los ríos, en los ríos, en las dos, en las dos, en las dos, en las dos. Ya les compro la vitamina. Ahhhh. ¿Está contenta? ¿Está contenta? ¿Está contenta? ¿Está contenta? ¿Está contenta? Sí, sí, sí. Con leña buena también. El servente. Francis, ¿qué tú haces ahí? A Dios rogando y con el mazo dando. Digo, estamos majando un especias para el cafecito que Tati está colando ahí. ¿Qué hay aquí de especias, Tati? ¿Canela? En clave, en el caso no cabe. ¿Canela, clave? Sí. Las ropas de pellear para... Las ropas de batalla. No se preocupa, Oliva, que ahorita el sol va a germar menos calor, ¿verdad? Sí. ¿Qué cosa que usamos ahí en el fondo? Vamos con una mandarinita, si hay. Ah, ok. Sí. Un rato más cerca del ñame. Son buenos. El huevo, mira Francis. El huevo de ganza. Un huevo de ganza. No tienes así de ganza. Como Martina, ya ves. No, que estás todo ligero de que. Allá hay unos huevos de ganza. Y el papá se dice una baladilla. ¿De qué? Sí. Me preguntó a mí. Ah, ah. Sí. Sí. Papi dice que las ganza no se pueden llamar. ¿Por qué? Porque los machos sí se pueden llamar, pero las hembras no. ¿No? No, porque si usted le llama a una hembra, usted le dice, venganza, venganza. Venganza. jajajajaja Vale, pero tú puedes darle dura. Sí, ella casi está bien, así. Ahí tenés mi nojo, vos. Me gusta llevarle el pasito así para que no se piche la fuda. ¡Vamos! Ese es padrote Una vitamina blanquita El pollito que yo tenía ya se amaneció muerto ¿Amaneció muerto? Ay no, el pollito que yo tenía ya se amaneció muerto ¿Amaneció muerto? Anda Aquí ha venido a la muchacha, a la sobrina mía De que déjeme yo tirarle un video a ti Ah, que es el cafecito de Tati Bueno Vamos a darme aquí al lado Ya me agarró Tiene que tomar alguna segunda Así es chiquita El cafecito huele bueno Tati yo hice el otro día café en colador Mmm, que bien Ah pues yo me alegro Déjeme mirar la técnica bien La técnica de Tati Y aquel me quedó un chimpuete porque no había más agua en la olla Ajá Usted cuando lo vuelva a poner Usted le eche un poquito de comer suficiente Para que le falte y para que le sobra La gallina va mamá Porque ella no puede agarrarla así como usted la agarra Sí, porque usted no está impuesto Si me puede quemar que no va a... yo ya voy a jubilar Yo ya voy a jubilar Ay, no Las muchachas están jóvenes Yo le conocí a su madre Pero ella es de cariño Parece igual que usted Porque sin conocer a mí me dijo ¿Qué usted? ¿Usted es la quemadora de casado? Yo se la va a dar su leca Digo yo ahí que bien, mucho gusto Ay, sí, mami muy amorosa Ay, yo creo que sea por la madre con los hijos Dice ella que va todos los días bailando Ella va todos los días, bebé Qué bueno Mucha gente me pregunta que por qué ella no sale en los videos Bueno, la mayoría la vieron Mi mamá es la que sale en los videos que hace... Ella le gusta hacer tarro Ella le gustan las flores Tiene un jardín bellísimo Sí Pero después la van a ver en otro video Lo único que este video se grabó hace mucho Y no sale diciendo que a mi mamá Así que Tati, un espete en el café ya Ese café está listo, eh Ay, déjame cargarle un ché Mira el pollito El canelo como le dice Tati Gracias ahí, pareces tú un gallero Va para la gallera, Franco Un gallero y un macutero Un gallero macutero Ay, ay, ay Ay, ya te le gustaron a la gallera Ay, no, pero mejor Ay, no, a mí me da una pena con esos animalitos Franci, va para el comorco Va a ser el pollo para allá Este va a ser el macota Sí Ese es Déjame yo cargarlo, Franci El canelito Guau, el cazabe de Tati Mejor cazabe Muchísimas gracias Tati Guau, Tati no consiente cuando venimos aquí, mira Un calio Cafecito Ya que bonito Un cazabito hecho por Tati Buenísimo En el burén que está allí mismo Que seguro muchos de ustedes lo han visto ya en otros videos El burén Sí, una vez están grabando ahora Tati Ustedes hacen un cazabe A ver si alguno adivina lo que vamos a hacer con este pollo ¿Qué pasa con este pollo? Dígame 20 años tiene burén que lo van a regalar 22 años Sí, pero eso tiene que ser Y ya usted venga la guagua con su hermano Si Ay, pero entonces había que tener un lugar donde ponerlo uno 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 para ayudar uno uno yo para ayudar para ayudar la hoja no hace mucho tiempo yo hice así la hace toda rica para abajo con la hoja con la hoja que amasen con el bujito Lanzi vean dónde va ñame, veanlo ahí, aquí se ve una parte ya de ñame, esa es una parte y esta es la otra, vean la distancia, eran dos, parece que son dos, no sé, un buen hijo de rubio, pero este como que se siente flojo, arriba, esta bordo, vean las hachas aquí yo la tengo así porque esta hacha yo siempre la mantengo como un colín, vean, 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 si, si, se ha curado con los ojos, esta hacha tiene dos manejaciones, tiene dos cambios, si, porque tiene la palanca de cuchara, como la palanca de cuchara, mira, hace aquí, ah, si, eso es la agujita, para el cartucho, para tener más velocidad, para mochar las raíces, si, polígono en fase, puede que entre el aire, tiene que tener velocidad, es que la tiene en la mano, es grande parece, este aquí, vamos a ver si, si yo llamo, vamos a ver si, si yo llamo, vamos a ver si, si yo llamo este primero, este, si, si, esa es la cuchara, en marcha, si, 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 si si, este es un llame que Bolívar dice que tiene quizá más de un año posiblemente está por debajo de las raíces ahí, ahí, se pone más difícil ahí están las raíces, vamos a tener que desarrotar las raíces eso es un huevo, vea, le llame eso es un huevo, vamos a ver el otro pedacito para eso sí Tati, se mete abajo de unas raíces por ahí mira el otro pedacito de huevo que está saliendo por pedazos este es el pollo, vine a ver cómo va se me cae con la tinajita ahí sí Bolívar no saca rote con qué rote se queda Bolívar, con el llame, con la tinajita me quedaría con la tinajita aunque esté vacío permíteme la coja hay un amigo mío por ahí que está loco porque vayamos a sacar una botija es que yo lo tengo vamos a aullarle más hay unas raíces que hay ahí hay unas raíces? vea igual, se te viene a pedazos vea, vamos no le pasará a aquella vaca sí ay sí vea, pero vea si hubiera sido derecho que se da para abajo ya nos ha hallado un poco, vea mira, mira vea bonito, Dios lo bendiga vamos a sacar el otro vamos con el otro a ver que Bolívar dice que hay otro un poquito pesa este está más incómodo porque tiene muchas raíces vean el hoyo que quedó ahí bueno, no se ve en cámara salimos dichosos por una cosa porque nació así para abajo del lado del lado, si si se va para abajo sale trabajoso pero si este está para abajo está dejado para otra ocasión pero hay que aprender allí de Bolívar bueno, para ayudarle encima Bolívar porque yo estoy sudado ahí es que yo trabajo vea esta tierra Fran esta tierra me gustaría llenar la fundita con esta tierra llenar la fundita con esta tierra que Bolívar compró fundita de esa fundita de de sembrar de esa fundita chiquita llenarlo con tierra de esta que es bien buena es la tierra de negras es buena para sembrar es buena para sembrar va para la otra lo van a sacar ahora pero aquí está ah hay algún y acá y acá acá ok esto para todo el tiempo vamos a ver a ver si este no está para abajo derecho yo pienso que está para abajo hay carbon enterrado aquí carbon aquí está la botella entonces ah pues ahí hay diamante el diamante se da entre carbon sí si 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 no es una pila una pila una batería no hay diamante entonces aquí salió el otro pero era pequeño era pequeño era pequeño era de la misma mata lo que pasa es que echó una rama para allá ah eran huevos de la misma mata primera esos huevos son mejores que hierro que aquí oh bueno pues ahí ya nada más era ese ese era el segundo ese era el segundo vean el tamaño y estos son los dos los dos pichones ahorita lo vamos a lavar para que se aprecie y mejore sí ok ok igual aquí está el trofeo el trofeo de bolívar como cuánto usted cree que pesa tiene que tener una casi 30 libros wow eso es menor tiene más es que el palco pesa es pesado es pesado es pesa un poquito así como una cosa así tiene igual entonces aquí para llevarlo para poder llevarlo para poder llevarlo porque tenemos un chin un chin entonces no podemos llevar todo esto un reybrio si pero usted no vamos a sacar una una mata que yo voy a sembrar para que nunca sembran un ñame bolívar pícalo usted mismo y a la gente para que vean como se sembran un ñame entonces entonces luego se mocha aquí mire que lindo esta es que bien entonces el que se va a ir a ver es de este es de este caco este no este no no este no no este está muy lleno este para sembrar también este está más blanco que este este muy amarillo esta muy bueno mire oh si no le pasaba no le daba no le daba no le daba entonces blanco mejor este es buenísimo este que es lo que pasa que el sabor no ya este estaba muy lleno ya ese no le daba este está jojoto sí pero después que uno los sancochas se le quita entonces éste no da dos matas este se corta aquí salieron entonces todo bueno es un libre bueno y suave entonces bolivia por ejemplo éste se lo vamos a sembrar el golpe de la hacha fue el golpe de la cosa pero ese sancocha no se quiere que le ponga este pedacito para que lo pruebe para que lo pruebe no hace muy tarde está bien no se preocupe que ya como quiera una noche uno lo no hay que enterrarlo entero si no siempre está yo me llevo una mata nada más cuanta mata usted saca de este este yo lo agarro así vea mire usted ve todos esos repollitos vea eso por ahí sube repollo para arriba entonces yo lo parto en dos eso me da dos matas vea si tienes repollito nace la mata ese sí ese nace tienes repollitos si vean ahí esta está medio oscura porque ya tenía mucho tiempo esa laza que hacia ahí francis de la vez que yo lo llevó a ver ahí ya que la ven bien y no me es que se acuerda la miel también está estirada vea vea que para el más lindo vera ese tiene mucha miel ese para no ver vea que esta repleto mire mire aquí vea wow vea como está estirando mire wow wow eh mire me está preguntando esto de esta mamá que yo le dije a ella le gustan los andarinos yo creo que ella ha cruzado los ríos con nosotros vamos buscando andarinos mire aquí hay escalones naturales vamos a ver me haces un pájaro que vaya volgando por ahí me haces un pájaro que vaya volgando por ahí mire aquí es unnace enredo mire aquí pueden hacer el árbol se puede hacer el arancolito jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja pero sí que se parece el arancolito la madre acá es una mata de huevo que ella tiene ¿qué muestra? es una mata una mata de huevo? si muestra mire chau Wow, debe tener una mata de huevos, hemos echado cuatro ahí. Ah, ya lo he hecho. Ah, pero mirala aquí, la mata. La mata es de mandarina, pero ya está, nada más le quedan tres. Los mangos van floreciendo, mira cómo van las flores. Ah, sí, sabe mucho mango. Si el calor le favorece, va a haber mucho mango. Vamos a comer mucho mango. Qué bonito. Paisaje. Wow. Bellísimo. Este sitio es lindísimo. Esta colina es preciosa. Que no está muy lejos de la calle ya. Ajá. Esta colina es bellísima. Mira qué bello se ve ahí. La mata de piña. La piña, en qué temporada es que echa? Ah, tiene. Ay, mira cómo está la piña, Francia, aquí. Mira lo que Bolívar tiene. Ya está más grande. Wow. Qué bella. Mira otra. Mira otra ahí, mira otra. Mira otra por aquí. Mira otra por aquí. Mira otra por aquí. Ah, pues llegamos al paraíso de la piña. Para que no se inten. Vamos por aquí. Vamos por aquí. ¿Y esa Bolívar? Vamos a probar. Ajá. El paraíso de la piña. Dios paraíso de la piña. Pero no tan, ¿verdad, Bolívar? No. Si tuvieran, oliera a piña. Ajá. Ajá. Ay, pero huele. A ver, yo le dije. Ahí sí. Estas son grandes, bella Francia. Las piñas. Qué piña más grande. Este es que vamos a sembrar. Mira. Ah, pero un piñón. Wow. Otra clase de piñón. El andar aquí solamente. Esto es tan bonito y tan tranquilo. ¿Para allá es? ¿Para qué lado queda? Está alejado de los ruidos. Increíble porque ya pasó el tiempo de los candongos y por aquí todavía es. No, parece que el tiempo. Están verdes, ¿verdad? Sí. Y es raro, los candongos no se maduran si uno los coge llenos para que madurara. Se pudren. Vea, el que no conoce esa fruta. Mucha gente dice anón. Pero ese no es el anón. Ese otro. El anón es más pequeño. El anón, los cuadritos, la protuberancia no son tan marcadas. Ahora mismo es bien grande ellos. Miren ese de ahí arriba, ve. El anón, los cuadritos, la protuberancia no son tan maravillosas. El anón es más pequeño. 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 Cuando uno va caminando ya le vuelan de repente. Oye, Frankie, que ahí se vuelan de los pies. Ah, porque es una escena bonita y hay una sorpresa con ellas. Aquí llegamos debajo de una mata de mandarinas. Esa tapicha, esa le me cogí enjala antes. Es tronando. Los primeros truenos del año en marzo allá. Qué cúmulo nimbo que está allá. Están chiquitos, pero dulces. Muchas gracias. Ya la temporada de mandarina pasó. Bolívar dice que hubiéramos venido antes. Más tiempo. Pero... Vemos la cosecha en pleno... Todavía le quedan unas cuantas. Miren, miren qué belleza. ¿Cómo le llamarán a la mandarina en otro país? Yo no sé. Yo sé qué mandarina. ¿Bicocho hace? Es porque le gusta el pan. Miren. Ven, en menos de un minuto que ahorita hablamos de esas nubes. Ven lo que creció ahora. Usted... Yo no sé si te miró ahorita cuando yo dije que estaba tronando. Vea cómo creció la nube. Se disparó, fue. Aquella está subiendo como si fuera humo. Wow. Ay, ay, ay. ¿Qué significa eso? Wow. Parece que le decían azúcar. Se rompió la inversión, parece. Increíble. Picharon una avena de agua con él. Se pichó la inversión. Sí. Como están trabajando. Por eso era que había tanto calor. Están trabajando el aparato ya. Sí. No. Túigas, tan... Altoos. No. No pueden parar, la que la taparara soy yo. Sí. Ya tengo mi batido. Ni así Ni con el sombrero Que mate la licencia De la única manera que le va a parar más fácil Vamos a ver Ah por eso que Francia anda con el sombrero Este sombrero es especial para mandarinas Y este macuto es especial para Andy Vea el macuto lo estamos entrenando Andy con mandarinas Este macuto como lo regaló mi amigo Andy Y mi esposa directamente desde Zahoma Aquí está la mandarinura La mandarinura porque es tan linda Quiere decir bonitura La mandarinura 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 Le dejo esa ahí Ay No me tengo una botellita de agua Se va a regar en el cielo ya No Estas son las nubes de tormenta Le llaman cúmulo nimbo En Luisa посm傳追逞 Para la mandarinura Cuando se & tags Noti Para la mandarinura Que me Es word Que es Ei La �am que belleza una casita en un lugar como este con vista para allá vean el oeste el sur para el este no tanto ya en el norte ya hay más árboles todavía ¿qué fue? ¿te caíste? caí en un hoyo no te aceptaste un pie en un hoyo caíste se cayó su leque en un hoyo es que es una trampa él ya iba mirando la llave usted podía ver si cualquiera se rompe un pie gracias a dios señor ¿tú me diste el pie ahí? sí mire ven ese es verdísimo mira eso es pura cuava esa lo va a llevar yo hasta aquí le voy a poner para acá mira la llagua mira la llagua ahí yo creo que hasta los seguidores se la saben ya la vez la llagua que está para uno ni ¿cómo es? yo vi claro yo vi yo vi acampar oscuro yo vi olvidarse dos cuando estaban más seguros yo vi un tropez de muros cogiendo por un triunfo al mar y no pudieron pisar la llagua que está para uno la espina la espina que está para uno hasta el zapato lo pasa y la llagua que está para uno no se la come la vaca ah por lo menos me sabe determinar la llagua que está para uno no se la come la vaca este colín como que no le corta mucho hay colines que hay que hacerle así vea lo pueden acotar mhm eso sí que tiene hormigas de los tangos sonido lo pegamos que es una vez que da que noge hacerse hacerse circle si Gracias. 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 ¡Vale! Gracias. 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 Ponde los pies ahí. Los frenos. ¡Epa! ¡Epa! ¡Ay! 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 Cogió velocidad! ¡Cogió velocidad, Bolivia! Bolívar se acuerda, una casita aquí Para uno dormir en casita de campaña aquí, debajo de esos peinos Allá va el caminito, por ahí va el caminito Ahí va Bolívar, hay que ver si la madre tiró algún coco ¿Encontró? Encontré uno aquí, hay uno por este lado, veanlo Guau, patatias de arepa, guau Está lleno, de jugo Mira que bonito está Oye Guau Está súper bien Señores, en el campo hay de todo ¿Cuántas frutas hemos visto hoy? Usted no lo ve en los secos, porque es por este lado que le ven Bueno, no se ven en la cámara, pero tiene mucho Mira cómo salió Mira Con la alba Guau Está bien bonito Vamos a ver Vamos a ver Ahora vamos a ver Gracias. 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 Ahora te dicen qué deline. Mira, le gustan los jovenes, ¿no, Titi? Sim. ¿Tú lo había visto, Titi? Gracias.